¿Cuándo fue la última vez que te dijeron que no podías hacer algo? La participación plena y equitativa de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad es un derecho humano fundamental. Sin embargo, en todo el mundo, las mujeres y las niñas están considerablemente subrepresentadas, desde la política y el entretenimiento hasta los lugares de trabajo. Las causas de la subrepresentación de las mujeres en STEM a nivel mundial han sido ampliamente estudiadas. Se habla de barreras horizontales y verticales. Barreras horizontales. Se refieren a la subrepresentación de las mujeres en algunas áreas de la ciencia o en determinados campos laborales. Barreras verticales. Son limitantes que impiden a las mujeres avanzar en puestos de liderazgo en ámbitos académicos, de investigación u otras actividades relacionadas con STEM. De acuerdo con la UNESCO, de la población femenina en educación superior a nivel mundial, solo alrededor del 30% elige disciplinas STEM, porcentaje que cae al 3% en carreras relacionadas con tecnologías de la información o al 8% en carreras de ingeniería. Según el Banco Mundial, de 118 economías entre los años 2015 y 2018, en promedio solo el 14.1% de los egresados de las carreras STEM son mujeres. El informe Mujeres eligiendo carreras STEM menciona que se requerirían de 59 años para lograr cerrar la brecha de género en América Latina. Las diferencias de género existentes en México son similares a las observadas en el promedio de los países de la OCDE, donde 28% de los jóvenes tienen la expectativa de seguir una carrera como un profesional de las ciencias o ingeniería, comparado con un 9% de las jóvenes. La desigualdad salarial entre mujeres y hombres fue la baja en México durante los últimos 14 años. A pesar de la tendencia, los niveles actuales de desigualdad salarial son equiparables a los de 2011 e inclusive superiores a los de 2014, 2016 y 2017. Hay mucho al respecto. Es importante recordarlo para actuar en consecuencia, pero esta historia no estaría completa si no recordáramos a los seres humanos que han puesto su talento, energía, tiempo e incluso vida para avanzar en escenarios más esperanzadores para las mujeres en la vida pública y privada. En brevísimo repaso histórico recordamos el movimiento racionalista, donde hay consenso sobre el origen del feminismo en el siglo XVII, pasando por las llamadas ilustradas, donde la Revolución Francesa marcó el inicio del movimiento feminista. No obstante, el triunfo de esta revolución negó a las mujeres el derecho a la ciudadanía. Ahí aparecen las sufragistas, un grupo de mujeres que exigían la posesión de derechos civiles y políticos, principalmente el ejercicio del voto y el reconocimiento de las mujeres como sujetas de derecho. El siglo XX fue crucial para el movimiento feminista. Vio su nacimiento el feminismo académico, que alentó las diversas formas que ha tomado el feminismo en el mundo. Continúa la encomienda. Cada generación debe aspirar a superar la condición conseguida. Desde la educación jesuita, aceptamos el reto con entusiasmo y esperanza. El premio Ada Byron a la mujer tecnóloga es muestra de ello. El sistema universitario jesuita y la red educativa más grande del mundo, conformada por nuestras universidades hermanas en el mundo, se suman de ricas y variadas formas a este movimiento histórico. Desde la creación de cuerpos docentes especializados para la investigación, institutos, observatorios, comités, normativas, documentos institucionales, talleres, congresos y una amplia plantilla de mujeres en puestos de liderazgo en nuestras universidades, abonan a la construcción de una ciudadanía moderna, pertinente, alerta con el tema de inclusión y dignidad humana. El premio Ada Byron a la mujer tecnóloga en sus varias ediciones en el mundo, nos permite ver hoy a un mayor número de mujeres en posiciones de liderazgo, en disciplinas que hace algunos años se pensaría imposible. Tener mujeres al frente no será más una excepción, sino un anticipo de cómo será la sociedad en el futuro inmediato. ¿Cuándo fue la última vez que te dijeron que no podías hacer algo? Nunca.